Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, somos Canal Véalo Primer dardo ¿Por qué de aquí del Consejo de la Asamblea? Porque pasamos dejando una buena huella, tuvimos la oportunidad de ser presidentes durante el primer año ser la mayor votación, tuvimos la oportunidad de ser el presidente del directorio municipal liberal considero que hemos presentado proyectos importantes, mínimo vital de agua, una planta de reciclaje para el municipio hemos presentado 10 proyectos de acuerdo, cultura ciudadana, taxistas, ambulancias, teletrabajo, reglamento interno del Consejo realmente hemos presentado un proyecto importante, hemos dado respuestas y queremos seguir creciendo en este proyecto queremos seguir impactando no solo a un municipio sino ya a 14 municipios, a todo el departamento que requiere de nuevos liderazgos, que requiere de una presencia real en todos sus municipios y es allí donde estaremos apuntándole a trabajar por todos los rizaratenses y lo veo con la intención de crecer profesionalmente Totalmente, seguimos preparándonos, seguimos estudiando, seguimos enfrentando los retos que se nos presenta día a día para poder más adelante seguir enfrentando nuevos retos y seguir sirviéndole a la comunidad pereirana, rizaraldense y por qué no nacional Esta lista liberal robustecida, con buenos candidatos, con punte de mucha recordación e imagen Es una lista que está llena de personajes que quieren apostarle al crecimiento de un partido que quieren apostarle al crecimiento de unas políticas liberales quieren apostarle al crecimiento de nuevos proyectos políticos que vienen dándose en el departamento y es allí donde queremos jugar un papel importante En estos nuevos proyectos que se vienen presentando, en estos nuevos liderazgos es allí donde queremos poner nuestra esencia y es donde invitamos a todas las personas que quieran sumarse que quieran participar de una política bonita, de una política decente que realmente traiga resultados, bienvenidos Acá estamos trabajando para ustedes y por ustedes Recuerdo mucho el tema de Rafa Castillo, le decían el hijo de Doña Isabel Jaime Esteban Duque, el hijo de Doña Isabel Segundo dardo, si se va a dar el consenso en el centro democrático las cosas se van a dar con la línea que es, con la que debe ser porque ya le pegaron el primer masazo al de Elmira Entonces, Julián Andrés Ospina, está esperando que le dicen Javier Monsalve, está esperando que le dicen Eduardo Cardona, es el más seguro de ellos, entre ellos porque, como que le dieron que viniera y que le dan el aval ¿Dónde está la palabra del centro democrático? Dos, ¿qué va a pasar con Elmira? Al irse para donde sea, para donde sea, Cintredo, donde cualquiera menos otra vez al centro democrático ¿Giovanni seguirá siendo diputado? Obvio que sí Pero, ¿Carlos Alberto Henao seguirá siendo concejal? ¿O van a tirar dos peces gordos para apuntarle a dos curules en la asamblea departamental? Esa es la siguiente pregunta Tres, la lista, la lista que tiene El Partido Conservador es muy buena Carlos Vargas, un buen candidato Serio, respetuoso, trabajador, honesto Conocedor del tema ambiental Conocedor del tema social Hay otros candidatos buenos, está Julián Chica Carlos Andrés, lo veo diezmado, pero está trabajando Es una lista de luco la que tiene el Partido Conservador Nelson Palacio Ese es un camellador De redes sociales tenaces Muy bueno por Nelson Palacio Que le apunte bien Se va moviendo en las listas La de la U La verdad, sigo con serias dudas Así me hablen de Dubán Murillo Así sigan y sigan Jorge Iván no va a estar por ahí Yo no lo veo, yo no veo a Jorge Iván Yo no veo en Colombia Acusta O en esa Colombia Renaciente Eso, Colombia Renaciente, algo así Pero del resto, no lo veo más Tercer dardo Un candidato bueno Se está mostrando en dos quebradas Héctor Fabio Sánchez Por el Partido Liberal Dicen que tiene la bal O tiene la línea de pluma blanca Pluma blanca Patiño Amariles ¿John Jairo Llanos volverá a ser candidato? Buena pregunta En fin, los demás me imagino que sí Por la U Tatiana López Saldarriaga Seria, trabajadora Una buena coadministradora Una buena muchacha Proyectándose como es Tatiana López Saldarriaga Manuel Roca Surtado Por el Partido Cambio Radical ¿Será que Paola Nieto seguirá O será candidata por esos lados? Vamos a ver Con la norma o la ley Que dice Sebaja Giovanni Londoño Alexander García También hará lo propio O seguirá Sin mediar consecuencias En fin En dos quebradas Las listas Están un poco parejas Oscar Gutiérrez Sigue haciendo su labor El cura El mejor de todos Dicen los del pueblo Los que lo reconocen Diego Ramos Castaño Sigue sumando más firmas Y está muy cerquita A las 50 mil En el municipio industrial De Dos Quebradas Los independientes Siguen creciendo Más Más Y más Cuarto tardo Hombre A todo señor Todo honor Reconocerlo Hidalgo que es Un hombre Que para gestionar Si está preparado Hablo del teniente O campo del cuerpo De bomberos Del municipio De Dos Quebradas Con necesidades Con apugias Han logrado Superar los diferentes Escollos Y superar Las diferentes Emergencias Que se han presentado En el municipio industrial De Dos Quebradas 970 millones de pesos Señor alcalde Es hora de empezar A que Concejales Si ustedes vieron Que el señor Está haciendo De todas bien Hombre Pues apoyen Lo que está saliendo bien Bien chueco Que está ese municipio Y de las cositas buenas Es el cuerpo bomberil Pues apoyen A ese cuerpo bomberil Porque sin recursos Han salido avantes Quiero imaginármelo Con recursos Si me imagino Manioblar mucho mejor Hacia la comunidad Los quebradenses Felicitaciones Tienen un buen teniente Como es el teniente de campo Y un buen cuerpo bomberil Atentos y prestos A cualquier emergencia Quinto tardo Estatal de seguridad Empresa pereirana Al servicio De los pereiranos Espectacular Estatal de seguridad Aeropuerto internacional Matecaña Alcaldía de Pereira Es una empresa De carácter nacional Estatal de seguridad Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré En una cafetería En Pereira Juliana Enciso Ahí lo están viendo Juliana Enciso Con Carolina Bustamante ¿Qué es lo que usted Quiere decir Gatotienda? ¡Aaah! 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 El gatotienda Quiere decir que ¿Qué estarían tramando? ¿De qué estarían hablando? Del reinado nacional Nacional de belleza En Cartagena ¡Aaah! Ese no es el Acreni Mandrake ¿Qué estarían hablando? Pues claro Mujeres al poder De política ¿Cómo transformar El departamento? ¿Y cómo Transformar La ciudad de Pereira? Recordemos que El Sagladis Y Fuentes Aranzazu Fue La única gobernadora Que ha tenido Luis Aralda Y Marta Elena Bedoya Rendón La única alcaldesa Es decir Que podría ser una buena llave No me estoy aventurando ¿Sabes? Despacio pulgas Que la noche es larga Cada día tiene su amor Dejemos que conversen Que dialoguen Pero algo se estaría entramando Ese encuentro así Porque así Yo no creo Muy bueno por Carolina Que está Trabajando y trabajando Como hormiguita Y Juliana Que sigue saludando Y saludando Como hormiguita En el blanco La nueva era De la selección Colombia De mayores Carlos Queiroz Portugués Al servicio De la tricolor Nacional Frente a Japón En Yokohama Buen viento Y buena mar Ojalá le vaya bien A este señor Porque si le va bien A la selección Colombia Nos va bien A todos Y disfrutamos Claro que ir a un mundial Cualquiera ya va Si aumentan A 48 cupos La peor Sinvergüenzada Pero esto se volvió Demasiado comercial 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 Pero bueno En el blanco La tricolor Nacional La selección Colombia Por fuera Del blanco Es increíble E inadmisible E inaceptable Bueno Lo del hospital Para mi Eso no es Ninguna sorpresa Ni mucho menos Grata sorpresa Todos sabemos De la bellaquería Que se maneja allá Desde otrora No es apenas ahora Ay gerente Se lo dije Vaya a llegar A firmar Porque termina Embolatada Y envainada Gran ser humano Incapié Dice Incapié Sin embargo Ay 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 Se lo anticipamos ¿No? Y espere que van Para el hospital San Jorge Y espere que van Para el tercer piso Por lado de jurídica También Van por esos lados A la noticia De última hora Van por esos lados Y espere y verá Lo que va a pasar La superintendencia De salud A nivel nacional No solamente Miró lo de Lo de En el hospital San Jorge Exigiendo salarios Exigiendo salarios Perfecto Exijan salarios Y ustedes Exigen a los A los estudiantes Ustedes se capacitan ¿Dónde está La profesionalización De nuestros docentes? Se quedaron Estancados ¿Por qué ¿Por qué Esa niña Letosa De la CUT Que habla Habla y habla Y habla Habla tanto 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 Habla en defender La JEP La JEP ¿Acaso no es La que está Protegiendo hoy Los bandidos De las FARC Los que han estado En todas cosas? Ah O sea Que los docentes Son de dónde? ¿Esas marchas Quién las apoya Y quién las respalda? Definitivamente Este es un país De doble moral La CUT ¿Será Supuestamente Rodeada igual De bandidos Como la JEP? ¿Cómo está La docencia En Colombia? Es una vergüenza Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está La mirada Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal de Arco